¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai World Weaver Wobble Y bueno, a ver, que tenemos aquí cositas en el buzón Así que vamos a pedir todo Vale, y a ver si tenemos algo para enviar No Vale, no nos piden nada, clasificación, vamos a entrar ¡No! Nos está ganando Jorge, venga, pues vamos a utilizar La partida diaria Así que a ver ¡Ostras! ¿Cuáles tenía yo era puestos? Vale Los jefes se van haciendo más fuertes y hasta ahí lo sabemos Y venga, a ver A ver, efectivo, efectivo Vamos uniendo estos que tengo aquí un mogollonazo Así Vale ¡Ay! Que se me van Eterna, que también es efectiva A los jibanyan Los juntos Por aquí Osurio Sacoco, perdón Mira ¡Ole! A estas ponemos Venga, vamos a ir dándole Esto lo juntamos Vale, ahí se nos ha ido Y Venga Antes de que nos Oh, nos están reventando ya Es que estos ya son muy fuertes Ay, que nos queda poquito ¡Bien! ¡Ay! ¡No nos ha dado tiempo! ¡Jolín! ¡No! ¡Ay! Venga, sí Vamos a gastar dinero ¡Jolín! Que mira de malo que tenemos por ahí Venga, vamos a sacar aquí ¡Ay! Bueno, no sé No tenía que haber dado ahora este movimiento Pero bueno, me curo el poquito que me queda Venga Venga, jibanyan ¡Oh! Venga ¿Final? No ¿Por qué final? ¿Por qué final? ¡Buen trabajo! ¿Pero por qué el arice es final? Si no he terminado Esto no lo entiendo yo Bueno, ahí subiendo ¡Ay! ¡Los chocáis! No me ha dejado leerlo Vale No hemos superado a Jorge No pasa nada No pasa nada Y venga, vamos a ver aquí que tenemos ¡Misiones! A ver Vale Aquí Bueno, bueno 59.000 Esos son los que yo llevo Pues nada Venga A ver, ¿qué hago? ¿Cambio los Wicuot? No sé No sé La verdad es que Coma San Aunque sea el S No me va Podría poner Lo cambiamos Por Jibanyan No sé No sé 2026 Venga, vamos a cambiarlo Sí Confirmamos Y venga Vamos a A salir de aquí ¿Vale? Y venga A ver ¿Qué tenemos que hacer para desbloquear? Pedir ayuda Pedir ayuda A un Yokai Sí ¡Oh, no! Vale Es que tengo el Coma San Normal Entonces Pues me gasto 300 400 Sí ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno Se ha abierto la puerta Claro Pagando Pagando Vale Pues venga Vamos a ver Que nos encontramos aquí En Florida Blanca Sur Venga Rafa Vamos a intentar Reventarle Tus amigos Pueden enviarte Espíritu Para ayudarte Sí, sí Lo necesitaré Necesitaré Pedirles Mucho espíritu Así que Venga Vamos allá Vamos ahí Poniendo A Sailor Por aquí Tenemos A los Sacocos Ahí A veces Va mal el dedo Sacocos Estos Llegan hasta aquí Sí Estos Aquí Ah, mira Tenemos aquí Pero no nos ha llevado Esto los pasamos Mira Así las ponemos Estas tres juntitas Ah, mira Y estos Así Los acercamos Venga Pero me vas a decir El toma ya Que me van a reventar Vale Venga Vamos a seguir ahí Dándoles caña Estos los juntos Estos Por aquí Vale A ver Que se nos vayan Acercando Mira aquí Estas Venga Delirio Ahora Venga Vamos a darle caña Y Se nos van aquí Vale Vale No te me quedes quieto Que se me acaba el tiempo Venga Sacocos Vamos Vamos Ay Vale El tirachinas Vamos a darle Los movimientos Venga Vale Nos queda un poquillo Mojana Una hamburguesa Como se nota Que ya estamos aquí A ver Vamos a por estas tres Juntas Los sacocos Estas Las unimos Así Y Ay Como puedo Bueno Vamos Ay Que me queda muy poca vida Que se me cargan Ay Por los pelos Por los pelos Me ha ido No nos hemos ganado La amistad A ver Que era Consegue cuatro bolas extras Y entra en delirio Dos veces O más No Nada Ahora me voy a limitar A intentar pasar Porque Que si llegamos al setenta Vale Que es a donde quiero llegar Y lo acabamos En menos de setenta segundos Que va a ser muy chungo Conseguiremos Para A insonio ¿No? Para Sogunjan Entonces A ver Venga A ver Como nos va Vale Venga A ver Que hay muchos azules Aquí Y me vuelvo yo loca Sola Todos estos 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 tres juntos Tú por ahí Esta ahí A ver Como podría yo Juntar Ahí Que chungo Porque estas juntas Venga Vamos a ir Rompiendo Estos Ahí Estos Juntos 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 Ay Dios mío Le da Sin querer Mira Vamos a ver Si nos acercamos Mira Aquí Vale Le vamos a ver Movimiento Venga Vamos a continuar Además Es que me falta Panchar a delirio Ay Venga Cúrame 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 Vale Venga Aquí Cúrame Pequeñas Ahora Por fin Venga Vamos a darle caña Venga Ahí estamos Jovenian Ahí Lo mismo Y adorable Y venga Aquí cortamos Otro Nada Venga Pues Los vamos Uniendo Que chungo Nos lo ponen Estos por aquí Esos Ahí juntos Vaya Si no se puede De verdad Mira Aquí Mira Nos queda Ya solo esta Aquí Venga Vamos para allá Mira Cuantos Acocos A ver Si me llega Mira No me ha dado Tiempo a usar El movimiento Bien Liquidado Y otra vez No nos hemos Hecho amigos Que mal A ver Un E9 Consigo un combo De 9 O más Vale Vale Esto ya se va Poniendo muy chungo Mira No hemos conseguido El mapa secreto No pasa nada No pasa nada Porque después Yo voy a intentar Hacer todo Conseguir las 3 estrellas De todos los que nos quedan atrás De hecho Los primeros niveles Ya lo tengo Ya he subado Subado Pobrecito Que huele muy mal A ver Venga A ver por aquí Que podemos Unir Esa coco Estos Hay 4 Nada Nos dice Que muy bien Que muy bien Que muy bien No Que nos tienes Que decir Bueno Da igual Vamos dándole Mira 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 Cuantas tenemos Aquí Venga Toma ya Ahí Tenemos el movimiento Pero me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Un poco A ver Por aquí Venga Delirio Ahora Si Si que si Y venga Ahí vamos a Dales ahora Los movimientos Vamos a Dales también Con sacoco Creo que lo va a dejar Muy fastidiado Porque vamos A coco Es la leche Le encanta Enerminado Lo sabía Que sacoco Lo iba a liquidar Pobrecito Vale Completado A ver Ah Nos ha vuelto a faltar Una Termina con una Animaximun Boom Bueno Venga Que tenemos que ir Hasta el 70 Ahí 64 Horte raro Nivel del 25 Tengo que intentar Subirlos De nivel Porque ya me estoy Quedando muy justa Muy justa Entonces A ver Vamos a dejar Que vayan atacando A los que les de la gana Ahí Venga A ver Las eternas Por ahí Aquí lo mismo A ver Como lo hago Por fuera Ya estás aquí Y poquito a poco Vale Vamos a intentar Hacer algo Vale Venga De nuevo Estas juntos Estos por aquí Así Vale Estas aquí Se me van A ver Venga Vamos a unir Estos Y venga Ahí Movimiento Listo Vamos a aprovecharlo Ahora el de sacoco Ostras Podría haber esperado Porque me falta Muy poquito Para el delirio Ya lo tenemos aquí Así Venga Vamos a la Juvernial Que les de Y Mira Vale Lo he seguido Justito A ver Venga Vamos a darle Ahora Vale Terminado También Vale Y encima Nos hemos ganado La amistad De uno A ver si lo teníamos Bien Las tres estrellas Genial Vale Hemos ganado También espíritu Estupendo Y hemos subido De niveles a coco Si Podemos ser amigos A ver Mira Ahí lo tenemos ya En el medallium Perfecto Vale 65 A ver aquí Quien nos sale Mira Kitty Que mona es Y Lugo Venga Meamos Si 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 A ver si conseguimos Entrar en delirio Y además Hay dos Venga A ver Este por aquí Este aquí Estas Venga Aquí Que tenemos Muchas Vamos a intentar Acercarlas Al centro Porque si Estos juntos También Vale A ver Ahora A cual Podría Quitar Vale Vamos acercando Esas Esas Vale Aquí Venga A ver Vamos a Unir aquí A Yibanyan Yibanyan No Jovenyan Perdón A estos Estos Venga Vamos a usarlos Mira Aquí tenemos Ya movimientos Vamos a darle Miao Dorable Aquí tenemos Uno Hay que no Puedo Que se me va Dos Dos Vale Y hemos Entrado Delirio Así que Vamos a aprovechar Para darle Los movimientos Ahora tú Venga Ya los Golpes Venga Le queda Muy poquito Muy poquito A ver Si podemos Hacerlo Con Sacoco Vale Aquí lo tenemos A Sacoco Va Fui Me he quitado Sacoco Vamos Se lo carga Adiós Es que es muy bueno Jolín Tuvo la suerte De que me saliera Además El Espendecal Y no nos hemos hecho Amigos De ninguno Oh Nos ha faltado La estrella Del medio Consigue cuatro bolas Extras Voy Bueno Bueno Venga Que nos vamos Acercando Nos vamos Acercando Vamos por Sesenta y seis Así que Venga Machi Mío Voila Nivel Recomendado Veintiséis Bueno Tengo mayores Y menores Así que Ahí está La cosa Así Ahí tenemos El medio Muchimacho Tiro A ver Nos vamos Acercando Venga Vamos a darle Aquí ya Vamos a juntar Estos Así Le damos Ahí Mira Tenemos ya Movimientos listos Aquí Venga Que les vayan Dando Así Más 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 Este por aquí Vamos Juntándolos Y Venga Bonita Venga Por ahí Juntos Estos Estos Tres Ahí Venga Otro Movimiento Ahí Que le damos Vale Y A continuar A ver Estos Estos Aquí Tres Dos Venga A ver Lirio Vale 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 Mira Tenemos Tenemos Una A bolita Al arroz Vale Vale Y le queda Un bastante Venga Vamos a seguir Por ahí Intentando Venga Venga Joven A ver Si se lo carga Si Buah Genial Se lo ha cargado Venga A ver Las estrellas Que hemos conseguido En este Solo una Vale Vale Es que he explotado Bastantes Bastantes Bien Suben de nivel Y Mira Nos vamos acercando Ahí al jefe Vale Ahí Tenemos que ir Al 70 Que es el que Queremos Venga Vamos aquí A ver Que tenemos Oh Puffy patitas Que mono Bueno A ver Que tal Nos va Con el Y hay que Bueno No se Por cual Ir Porque Creo que Los cura Entonces No queremos Que los cure Y esto Los vamos Uniendo Aquí Estos Este Ahí Este También Estas Ahí Los tres Y se explota Alguno Y vamos A explotar Joven A ver Ahí Me falta Un poquito Más Vale Venga Que ya tengo Aquí movimientos Listos Así Que Venga A ver Los Relava Y Venga Ahora Ay No se Lo ha Llenado Ahora Tienen El movimiento Perfecto Se nos cura Y Sigamos Aquí Uniendo Esto Por aquí Ay Vale A ver Este Salta Ahí Ay Se nos ha Ido Venga Delirio Venga Ahora Dale caña Y Venga Vamos A soltar A todos Los movimientos Antes De que Se acabe El delirio Todos Los animaximum Venga Sin parar Genial Conseguido Nos los hemos cargado Yuh Vale Y hemos conseguido Solamente arroz Con huevas O con gambas O algo O algo así Un E10 O más Nos lo hemos Conseguido Y bueno Chicos Voy a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos Chao J unbedingt Porativo Ci Ariel Eso C C C Gracias por ver el video.